Música Bueno, estudiantes, la clase de hoy me pareció muy interesante, pero quiero que recordemos, ¿cuánto es dos más diez? Profesor, ¿por qué siempre hace las mismas preguntas? Uno más uno, dos más dos, no nos puede ser... Le recuerdo cómo me llamo... No, de hecho no sé cómo se llama Pagracio Berejildo Montes de las Mercedes Ignacio Creprúsculo Me llamo El Nuevo Profesor, así es mi apellido Hola, ese es el nombre ¿Tu nombre es profesor y tu apellido? El Nuevo No, mi nombre es El Nuevo Profesor, es mi apellido Hola Así es, ese soy yo Sí, ese soy yo Ya, ¿y para qué se presenta si no queríamos saber su nombre? Usted, mi nombre No Profesor Dime Me parece que aquí hay un problema de luces, no están funcionando, solo funciona la del timo de fondo Hola Voy a arreglarlo Ya vengo Pero se fue, así de la nada Mira lo que está haciendo ¿Quién? ¿Quién? Voy a arreglarlo Ven ¿Qué quiere? Estaba solito, dame un abrazo Estaba sin creativo ¿Qué dices? ¿Por qué siempre estás en creativo? ¿Por qué no puedes estar en no creativo? ¡Eso es el resto! Mira, estoy prendiendo las luces ¡Qué ágil eres, Vita! Hola, qué ágilidad Soy un eléctrico Madre mía ¿Qué es? Sirve para mucho, Vita Serías una buena pareja Hola, ¿has visto? Si se te rompe la luz, la puedo arreglar Si se me rompe la luz, ¿cómo se rompe la luz? ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? ¿Se puede romper la luz? Obvio Se rompe Si se te rompe una palanquilla ¡Funciona! ¡Oh no! ¡Sí funciona! Vita Estudiantes ¿Qué? La clase ya ha terminado ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Me duele muchísimo ¿Pero qué? Me duele la pancita ¿Qué te duele? ¡La pancita! ¿Por qué te duele la pancita? ¡La pancita! ¿Por qué? Por los dulces que ustedes me dieron ¿Y si vamos al hospital? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡El hospital no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hiciste? ¡No, no, no! ¡Espera que te abren un agujero! ¡No, pita, pita! ¡Vamos, dale! Pero por ese agujerito no pasa Hay que agrandarlo ¡No, me da miedo a los doctores! A ver, ya A ver, Tibor, mírame Si no quieres ir al doctor ¿Cómo te vas a sanar? Dime ¡No, no! ¡Pero no! ¡Me da miedo a los doctores! ¿Por qué te dan miedo a los doctores? ¿Qué te han hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Al hospital! ¡Pero, Vita! ¡No seas el esquí busco! ¡Pobre niño! ¡Le duele el estómago! ¡Pobrecito! ¡Me huyo! ¡Pita! ¡Mira! ¡No llores! ¡Pero me estoy muriendo ya! ¡Pero, me estoy muriendo! ¡Pero, me estoy muriendo! ¡Pero, me estoy muriendo! ¡Pero, me estoy muriendo por la paleta! Ahí está, a ver, se curó, Vita ¿Me van a sacrificar o qué? ¡Pobre! ¡Pobre! ¿Sacrificar para qué? ¡Pero qué has comido, Timo! ¿Qué has comido para que te den el estómago? ¡Me dieron el dulce de la humanidad! ¿Qué? ¿Qué es ese? ¡Y Vita desapareció! ¡Vita! 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 ¡Me muero! ¡Ay, cierto! ¡Se muere! ¡Ay, no te olvides que me moraron, por favor! ¡Como tú! ¿Qué te olvidas todo, Timo? ¡Ay, nunca me olvidé de nada! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Ah, eres buena! ¡Mira, Timo! ¡Voy para arriba o voy para abajo! ¡Voy para arriba o voy para abajo! ¡Sí, pero, ¿qué es eso? ¡Y yo muriéndome! ¡Y tú jugando contigo! ¡Ay, pero quería jugar con mi mejor amigo! ¡Mira! ¡Sí, yo te he morido! ¡No puedo hacer nada! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Hola! ¡Se muere! ¡Vita, Timo se muere! ¡He vuelto! ¡Pero no sé qué hacer para salvarlo! ¿Pasa que me llamó el consagero porque se le olvidaron las pociones? ¡Oh, sí, cierto! ¡Gracias, Vita! ¡Lo tuve que ayudar! ¡Oye, Vita! ¡Me duele! ¿Qué hacemos? ¡Escúchame! ¡Para mí hay que llevarlo al hospital y que lo resuelvan ahí! ¡Y si no, lo retomemos nosotros! ¡No, no, no! ¡Timo, sí, es cierto! ¡Deberíamos llevarlo al hospital! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Por favor! ¡Vamos, dale! ¡Timo, dale! ¡Timo, haznos caso! ¡Hando caso! ¡Que te duele el estómago! ¡No, no, no! ¡Vamos, bueno! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, común! ¡Me he metido en tu señal! ¡Ah, no sé la obra! ¡Acá está la puerta! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Me duele la pancita! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos al doctor, Timo! ¡Qué tiene el colar! ¡Maldita, ponle que se cierra! ¡Timo! 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 ¡La recepcionista no habla! ¡Vamos con el doctor! ¡Recepcionista, pero no hay nadie! ¡Que no está por alguna razón! ¡No está! ¡Doctor! ¡Están arriba, están arriba! ¡A ver! ¡Doctor! ¡Aquí son los doctores! ¡Están arriba! ¡Doctores! ¡Ayúdenme, veras! ¡Ven, Timo! ¡No, doctores! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Sí, hay! ¡Yo los veo! ¡Ay, doctores! ¡No deberían! ¡No, no hay, Mora! ¡No, no hay! ¡No hay doctores! ¡No los ves, Mora! ¡Aquí adentro! ¡No! ¡Vita! ¡Vita! ¡No, no hay! ¡No hay, Vita! ¡Memero! ¡Pero no hay doctores! ¡Sí, hay, Mora! ¡Fíjate! ¿No? ¿Y los que estaban acá también desaparecieron? ¡No está! ¡No ayuda! ¡Pero! ¡Háganme algo! ¡Siruquenme algo! ¡No somos doctores! ¡No te podemos curar! ¿Cómo vamos a curar? ¿Entonces qué van a hacer? ¿Entonces qué van a hacer? ¡Tengo corredor a brillantinos! ¡No, Vita! ¡No, Vita! ¡No! ¡No! ¡Ay, Vita! ¡Mi idea es... ¡Hay que abrirle el estómago! ¡Hay que abrirle el estómago! ¡SACRIFICARLO! ¡No! ¡No, espérate! ¡Vita! ¡Hala! ¡Timo desapareció! ¡Se habrá curado! ¡Y ahora dónde está! ¡No lo creen! ¡No me duele! ¡Ah, Isla! ¿No sé dónde está? ¡Timo! ¡Timo, se te ha curado! ¡No, no me he curado! ¡Todo bien! ¡Entonces échate para mí en el estómago! ¡Échate! ¡No! ¡Es que no lo vas a matar! ¡¿Por qué?! ¡No! 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 ¡Si es para curarlo! ¡No quiero! ¡No! ¡No somos profesionales para hacerte esas cosas! ¡Uy! ¡Nah, son tontos! ¡Y si, chicos, nos convertimos en doctores para poder curarlo! ¡No! ¡Por favor! ¡No, mona! ¡No! ¡Parece que estudiaron casi 10 años! ¡Es verdad! ¡Igual, Bon! ¡Youtube, Riga! ¡Namás que tú! ¡Así que ibas a ver! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No escuché! ¡Que eres un tonto! ¡Eso dijo! ¡Chicos! ¡Pero yo no quiero! ¡Eso es eso! ¡¿Cómo salvamos a Timo?! ¡No sé! ¡Tú eres! ¡Inventa una brillante idea! ¡Me duele! ¡Mire! ¡Pero un árbol! ¡Consejero! ¡Tiene los ojos! ¡Hita! ¡Escúchame! ¡Mira! ¿Por qué? ¡Nos vamos al consejero! ¡Le pedimos al consejero que nos convierta en doctores! ¡Y así vamos a tener la sabiduría de los doctores! ¡Y podemos salvar a Timo! ¡Pero yo no quiero! ¡No! ¡No quiero que ustedes me hagan eso! ¡Me da miedo! ¡Así podemos salvar a Timo! ¡Es la mejor idea que pude haber oído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven Timo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Por qué te demoras! ¡Pero no puedo correr! ¡Vamos! ¡Vamos Timo! ¡Yo te ayudo! ¡Te empujamos! ¡Empújame! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para mí no! ¡Vamos! ¡Vamos Timo! ¡Vamos! ¡Dale dale! ¡Es demasiado pesado! ¡Sí pesan muchísimo! ¡Y se nos está muriendo! ¡Timo! ¡Me camino! ¡Chicos! ¡No! ¡Y es para el punto! ¡No para acá atrás! ¡Mora! ¡Eso no es PDP! ¡No ha sido un saco de bolsillo! ¡No! ¡Me están llevando a la casa de mora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están llevando como pesajero! ¡Avanza Timo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No vale mucho! ¡Es para aquí! ¡Avanza! ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Avanza! ¡Uno a dos! ¡Pero eso es el gitano! ¡A dónde van! ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Es tan tonto! ¡Timo, déjese tan tonto por favor! ¡Dale! ¡Es aquí! ¡Hola! ¡Hola consejero! ¿En la compra está la poción? ¡De la transformación! ¿Pero cómo sabías de qué? ¿De qué? ¿De poción de qué? ¿Por qué no le hemos costado nada? Porque solamente vienen aquí para la poción No me quieren poner nada más Yo sí lo quiero, consejeros Es el mejor Yo también lo quiero mucho Sí, es el mejor Un like por el consejero, chicos Todos los que quieran al consejero y todas las veces que nos ha ayudado Un like Un like por sus manos rosas Sí, y su cuerpo negro Y nunca le vemos la cara Pobre consejero Ya, consejero, ven, cállate Se quedó medio loco Vale, prepárense, ¿vale? Pero espera, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir en doctores y vamos a salvar a Timo A salvarle Vale, tres, dos, uno ¡Ayuda! Mira, aquí tengo la cabeza Y tú también Una mancha de accidente Somos doctores Asistente, bisturí Oye, somos doctores ahora sí Échate porque tenemos que correr Échate Échate, échate ¡Timo! Está echado No, lo veo echado Yo lo veo echado Y lo veo quieto y sin hablar Sí ¿Timo? Pero, escucha Mora Tú sabes cómo curarlo Espera, voy a analizarlo Uh-huh, uh-huh Sí ¿Eso? Sí, sí, ajá Esto es por aquí, esto es por allá Eso es por aquí, esto es por allá Aló, ¿qué pasó? Timoteo, te has curado ¿Qué hago aquí? ¿Por qué soy vestido así? ¿Hola? Porque estabas metido en el estómago Timoteo, ¿qué comiste bien todo el día? Nada Creo Hola, Soledaliel, pensábamos que te ibas a hablar Ay, me dio ese fuego estúpido Ay, abrazo